Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas de blanco marafil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Muñequita linda Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Muñequita linda Muñequita linda